¡Hola, guapa! ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás? Tenía muchas ganas de conocerte. Yo también tenía muchas ganas de conocerte. ¿Qué plan tienes para mí hoy? Yo creo que nos vamos a ir a ver a nuestro amigo, a Felipe Conde, y vamos a ver las guitarras que hace y cómo se hace. ¿Me llevas con un luthier? De los mejores, me han dicho que es. De los mejores no, de los mejores. ¿Sí? ¿El mejor? Sí. ¡Planazo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! De los sueños rotos, vive una dama de poncho rojo. ¿Me han dicho que eres el mejor en esto? No lo sé. Lo ha dicho él y me lo creo. Si lo dice él, yo soy la tercera generación, mis hijos en la cuarta generación de constructores de guitarras. La guitarra que le ha acompañado toda su vida, la de Moraito, chico. Para mí, la mejor guitarra que había de acompañamiento del siglo XXI. Bueno, ¿quiénes son ellos? Estamos aquí en el taller, mi hija María, y aquí tengo a mi hijo Felipe. Este es el interior, las tripas de la guitarra, como se puede decir, ¿no? Un proceso muy lento, a mano todo. ¿Y nosotros podemos ayudar en algo? Hay que tener cuidado, Felipe no vayamos a meter la pata, estropez. Hay un trabajo muy costoso, que es lijar. Entonces lo que tenéis que hacer es hacer así. Pues él ha hecho una vez. Yo no. Pues lo coge rápido, ¿eh? Lo coge rápido. Es que vine a hacer para todos. Es un fenómeno. Nada, te vas viniendo por aquí. Seguimos el reportaje nosotros, ya José se queda aquí. Mira, 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 mira. ¿Estás sudando yo y todo? Esta es la guitarra que toca muchísimos profesionales, Paco de Lucía, que puso famosa la guitarra nuestra. ¿Con Paco te viniste a los 13 años? Sí, llegué con 13 años a Madrid y en aquella época, pues bueno, conocí a Paco de Lucía, a Manolo Sanlúcar, que bueno, fueron dos guitarritas que tuve la gran suerte de que me tocaran. Felipe, ¿sabes por qué se llama José Mercé? No lo sé. Porque nací en la calle La Merced, porque fui un niño cantó de la escolanía de nuestra señora madre patrona, que es la bien de La Merced en Jerez. No lo sabía, pues aquí. ¿Qué maderas se utilizan? El mango de cedro. Es una madera que no pesa mucho, pero es muy resistente. Este es el ciprés, que está como la que hemos visto de moradito. Y este es el palo santo, ¿eh? ¿Cuánto tardáis en hacer una guitarra? Un mes. Y luego el barniz, otro mes. ¿Dos meses? Sí, sí, sí. Te pasamos. Que no levantes la mirada del suelo. ¡Pero! Además estás de concierto. El día 6 y 7 de noviembre voy a estar ahí en el Teatro Gran Vía, en el Lou Philly, con Mercedes Sinfónico, con 40 músicos. ¡Qué bueno! Yo lo mismo te llamo antes para otro plan, ¿vale? ¿Qué plan? Mi alma. Ya te lo contaré. Ya te lo contaré. No tienes peligro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!